El heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos reportó este día los incidentes registrados durante el feriado morazánico, destacando que no se produjo ninguna pérdida humana. Durante la semana morazánica que se comenzó el 30 sábado y se culminó el domingo 8, las incidencias que tuvimos fueron atención hospitalaria 7, incendio vehicular 1, incendio estructural 6, incendio en zacatera 1, incendio en basurero 2, traslado de paciente 2, accidente vehicular 3, emergencia médica 9, corte de árbol 4 y derrame de aceite 1. Esas fueron las incidencias que se atendieron durante el feriado de la semana morazánica. No, gracias a Dios, pues, solo en los accidentes que tuvimos, solo daños materiales, pérdidas humanas, pues, no tuvimos durante la semana morazánica. Sí, los puntos de control que teníamos en los seis carreteros, en las salidas más importantes de la ciudad, pues, ya se levantaron, ya, pues, a las 18 horas del día del domingo, ya, pues, se levantó todo lo que es el operativo. Así es, seguimos laburando siempre en horario normal, siempre disponible, va a cualquier evento que suscite en la ciudadanía. Sí, claro, la responsabilidad de las personas, pues, siempre al desplazarse, siempre se les recomienda, va a que se desplacen con todas las precauciones necesarias para no tener una emergencia que lamentar. No, ahorita, por inundaciones, pues, los catalanes de los ríos están normales, no tenemos, ahorita no tenemos ninguna alerta, estamos pendientes para cualquier eventualidad que se suscite con equipos de rescate. Así es, en el territorio hondureño siempre hay unas alertas, pero siempre el personal del cuerpo bombero se encuentra preparado para cualquier eventualidad que se dé. En cámaras de Héctor Mengíbar y en edición de Carlos Escobar, para Noticéis, informó Cris y Estrada.